Hablar con Jesús Bueno, yo guardo un recuerdo muy marcado de esos primeros años de sacerdocio, no es que yo lleve tampoco muchísimos, pero sí me marcó que, sí, más o menos recién ordenado, fui a atender a una señora que estaba gravemente enferma en un hospital y afuera esperaba a su esposo. Lamentablemente no había mucho que hacer, la condición de aquella pobre señora era muy, muy complicada, pero bueno, afortunadamente pudo ser atendida espiritualmente poco antes de fallecer, y su señor obviamente estaba desconsolado, porque la verdad es que se quería muchísimo. Y bueno, al cabo de unas semanas me encuentro nuevamente con ese señor, ahora viudo, y la verdad es que estaba mucho más tranquilo, gracias a Dios, y me decía, padre, estoy encontrando mucha paz cuando medito la palabra de Dios. Pero recientemente me encontré con un pasaje del evangelio que la verdad es que me dejó bastante pensativo, incluso un poco inquieto. Entonces cuando le pregunto, el señor me dice que es exactamente el pasaje del evangelio que vamos a escuchar en la misa de hoy. Dice el evangelista que se acercaron algunos saduceos, esos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Aquí hay que preservar el apellido, por así decir, a todo a costa, por eso la ley de Moisés. Pues bien, había siete hermanos, esto creo que ya lo conocemos, ¿no? El primero se casó, murió sin hijos, la esposa pues se casa con el hermano para seguir teniendo descendencia, resulta que el segundo también se muere sin dar hijos, y así los siete hermanos, y al final muere la mujer. Cuando llegue la resurrección, esta pregunta hay que entonarla con rintintín, ¿no? Porque estamos hablando de los saduceos que no creen en nada de la resurrección. Y le dicen, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Y aquí viene la respuesta del Señor. En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán y ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Entonces, este es el evangelio que escuchamos en la misa de hoy, y es el evangelio que ese señor hace tiempo había leído y le había causado tanta zozobra. Porque la verdad es que amaba muchísimo a su mujer. Y me decía, padre, entonces si yo me reencuentro con ella en el cielo, ella no me va a reconocer como su esposo. Ya nunca más será mi mujer. La verdad es que la pregunta tenía todo el sentido del mundo, obviamente. Estaba profundamente movido por el amor después de tantos años de matrimonio. Y a mí personalmente me pareció muy conmovedor encontrarme una persona ya de mucha edad, y esa preocupación por reencontrarse con su esposa para toda la eternidad. Pero bueno, este episodio parecía echar por tierra sus anhelos. Porque el Señor dice claramente, en el mundo futuro y en la resurrección no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Es decir, que aquello de que hasta que la muerte lo separe, la verdad es que parecía ser mucho más radical de lo que se pensaba inicialmente. La muerte lo separa radicalmente. La mujer a quien tanto amaba ya no sería su esposa para toda la eternidad. Ahora, yo recién ordenado, y bueno, ¿cómo da una respuesta cristiana a esta situación que parece tan injusta? ¿Acaso Dios no es rico en misericordia? ¿Por qué decretar una cosa tan cruel a dos personas que la verdad es que se quieren tanto y que no hacen daño a nadie? Bueno, primero decir que obviamente estamos en el terreno del misterio divino, que decreta todas las cosas, eso sí lo sabemos, con infinita sabiduría y para felicidad máxima nuestra. Las personas que estemos dispuestas a recibir toda su bondad. Y claro, dentro de todo ese misterio, yo estoy seguro de que Dios, si por su infinita misericordia nos hace llegar al cielo, nos va a explicar en el cielo cómo funciona esto, obviamente, y nos sorprenderá con lo que allá nos vamos a encontrar. Lo que sí me parece que adelanta este pasaje del Evangelio es que la institución del matrimonio no parece tener mucho sentido en el cielo, no va a hacer falta. Y esto nos recuerda una verdad que a veces no es tan evidente, o que hace falta que nos la recuerde, ¿no? Que Dios estableció el sacramento del matrimonio como un medio y no como un fin. Bueno, la verdad es que esto pasa con todos los sacramentos. Los sacramentos son medios preciosísimos, pero son medios. ¿Y cuál es el fin? Bueno, la unión, la felicidad que produce la unión con Dios. Esto se nota mucho más, por ejemplo, en el sacramento de la confesión. Es un medio para que uno se reconcilie con Dios y que uno sea feliz en esa paz con Dios. O el sacramento de la Eucaristía. Es un medio con el que nosotros nos encontramos con Dios, tocando incluso a Dios. Pero bueno, aplica a todos los sacramentos. El fin es la unión con Dios por medio de la gracia que confiere cada sacramento. Y en el cielo, como ya habremos llegado, por misericordia de Dios, a ese fin de la unión con Dios, entonces ya no harán falta esos sacramentos que son medios. Así como tampoco hacían falta, por ejemplo, en el Edén. En el paraíso, en el jardín del Edén, no hacían falta porque los primeros padres ya gozaban de ese conocimiento íntimo de Dios, cara a cara. Pero mientras caminemos en este mundo, vamos a necesitar los sacramentos para unirnos cada vez más a Dios. Por eso, el Evangelio de hoy tiene que ser una ocasión para que, por ejemplo, las personas casadas se pregunten qué tanto esfuerzo hay para encontrarse con Dios a través del sacramento del matrimonio. En las circunstancias más ordinarias de la vida matrimonial. En las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad, en la bonanza y en la penuria. ¿Cómo hacemos para encontrarnos con Dios allí, en el matrimonio? Porque en todo esto se tiene que presuponer la ayuda de la gracia que viene conferida con el sacramento. Todo esto para encontrarse con Dios. Pero bueno, volviendo a la angustia de este señor viudo, ya sabemos que no hará falta el sacramento del matrimonio en el cielo. Y tampoco va a hacer falta ningún otro sacramento allí en el cielo. Pero de modo en directo, este Evangelio de hoy nos está insinuando lo espectacular que va a ser el cielo. Es tan espectacular, ya me voy a explicar. De hecho, dice San Pablo, en la primera carta de los Corintios, que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Es decir, que la contemplación del rostro de Dios nos va a llenar tanto de felicidad, que no vamos a echar de menos absolutamente nada de lo que podía hacernos felices aquí en la tierra. Incluyendo el amor conyugal, en un matrimonio súper feliz. Es decir, que por mucho que este señor esté enamorado de su mujer, y por mucho que le cueste imaginarlo, el cielo es tan impresionante que no va a echar de menos a su mujer. Yo no creo que cuando llegue al cielo su mujer no lo va a reconocer. Obviamente lo va a reconocer, pero la verdad es que va a estar ocupada en otra cosa. Los dos van a estar ocupados en otra cosa, que es estar embobados mirando el rostro de Dios. Y no van a desear absolutamente nada más. Incluso el matrimonio más feliz del mundo va a preferir disfrutar de la visión de Dios en el cielo que pasar tiempo juntos, por mucho que se hayan querido aquí en la tierra. A mí me gusta imaginar con frecuencia que allá en el cielo debe haber un departamento de ángeles encargado única y exclusivamente de limpiar la baba que se cae de los que están allí, felices, sonriendo, extasiados mirando a Dios. Y claro, un cielo así vale totalmente la pena. Y por eso, el evangelio de hoy, aunque un poco indirectamente, es un modo que el Señor nos propone para apuntar con toda nuestra vida a esa meta final. El ejemplo es muy bueno, ¿no? El cielo va a ser tan espectacular que ni siquiera los más casados, los más felices aquí en la tierra, van a necesitar el matrimonio. Van a estar ocupados mirando a Dios. Por eso, nos invita también a nosotros a apuntar a esa meta final. A volver a considerar todas las cosas que tenemos entre manos aquí en la tierra como un medio para llegar a esa meta y no como un fin absoluto. El único fin absoluto es ser felices en el cielo. Y por eso, para un cristiano de verdad, si algo no le acerca a Dios, no le interesa. Y por el contrario, todo se tiene que convertir en una oportunidad de encontrarse con Dios, de unirse a Dios y de amar a Dios. Para eso Dios nos da los años que Él quiera en este mundo. Y bueno, así se entiende un poco mejor esa afirmación de San José María. Cada vez estoy más persuadido que la felicidad en el cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Bueno, vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que todos los casados puedan vivir con la gracia del sacramento una oportunidad de encontrarse con Dios en el sacramento del matrimonio. Pero a su vez que todos apuntemos alto al cielo. El cielo es la meta final, la única que vale la pena, el único éxito que de verdad importa. Bueno, le pedimos a nuestra Madre que nos ayude a tener la valentía de apuntar alto y de arrancar de nuestra vida todo lo que pueda ser un estorbo para llegar a esa meta final. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te doy ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercedad por mí.